hola qué tal amigos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes oigan vamos a darnos una vuelta al multifamiliar olvidé el nombre del multifamiliar que se encuentra en la esquina en la esquina de félix cuevas y coyoacán a las 9 y media de la noche sale sale la gente bueno se asoma la gente por sus balcones y le aplaude a los médicos vamos a grabar eso suscríbanse compartan el vídeo y pues bueno me voy a ir en el patín es un poquito arriesgioso porque acaba de llover así que bueno vamos con cuidado con toda la calma del mundo hoy nos vamos con toda la calma porque porque bueno de hecho traigo aquí ahorita una lámpara que es completamente ajena a la al patín porque pues bueno estábamos un poquito lejos un poquito retirado de adonde vamos voy a tomar y creo que me metí mal por donde no me metí por donde debía haberme metido aquí está aquí está vamos a tomar esta calle una es una diagonal para salir directamente a vertis vamos a tomar vertis como si pasáramos al parque de los venados y ya de ahí tomamos el tomamos la avenida principal que es el eje 7 que ya más adelante se convierte en félix cuevas vamos con calmita no había salido de noche y pues bueno traigo esta la esta lámpara extra es para que me vean y pues aparte de que me vean este pues yo también ver no la verdad he tenido tengo un poquito de problemas de edición de visión y pues bueno vamos a continuar le vamos a ver cómo nos vamos con toda la calma del mundo son ahorita aproximadamente las 8 de la mañana las 8 de la noche las 8 de la noche con 50 minutos no con como ya han de estar como 5 para las 9 así que bueno ahorita vamos a voy a pausar el video voy a parar el video para ver tanto tanto la la hora como pues también para que nos nos guarde un poquito de batería quería ir quería hacer esto desde ayer que me dijo Héctor pero Héctor de hecho fue Héctor el que me pasó el dato amigo te mando un abrazo este y y pues bueno vamos a ver qué tal qué tal se qué tal se pone este así que bueno ya vengo pues ya saben que hay que vengo con la con la precaución de las de la de la mascarilla bueno la sí 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 exactamente cubrebocas y todo vamos a a cruzarnos aquí en sentido contrario porque no 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 puedo cruzar mi sentido contrario sí vámonos vámonos en sentido contrario es un poquito difícil porque pues el piso está mojado ya una vez agarré el patín este después de llover y casi me caigo me derrapé así que bueno hay que tomar precauciones solita con el piso mojado y pues la gente que que anda que maneja scooter es un poquito difícil esto con el piso mojado vamos a parar la grabación y pues bueno estamos aquí en la groyeta de vertis vamos a vamos a continuarle qué sorpresa tenemos aquí en aquí en en el multifamiliar de de félix cuevas me está comentando que la gente está pone luces y que les aplaude a los a los médicos y cosas así ya debido a que aquí está el el hospital 20 de noviembre es lo que me está diciendo también un oficial de que es esto es nuevo o sea está la gente allá con las con las luces ven las luces las luces hay que ver esas luces ah youtube me vas a este me vas a bloquear este video por la canción no importa no importa no importa vean así se ve en en el gran angular algunos otros los otros edificios ahí vemos una luz una pequeña luz tengo eh estoy viendo una luz allá o sea se pone que están aquí dándole dándole ánimos a a los médicos a los doctores que están atendiendo acá la este asunto venía de de paso y de repente vi ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya bajaron ahí subieron vean la lamparota que llevan ahí que tienen ahí los autos participando en esta les queremos agradecer todo el esfuerzo que hacen día a día para salvaguardar la salud del pueblo mexicano estamos con ustedes con sus familias estamos con ustedes con sus familias desde aquí sabemos lo difícil que es la labor que hacen todos los días gracias héroes de bata blanca y el informe creo que es un algo muy chido que viva todo el personal de limpieza que viva nuestros policías que viva todo el personal administrativo hay gente que es para apoyarlos que viva los pacientes dice que viva México dice lo que me comentan los policías es que esto pasa a las 9 de la noche ahorita porque me me pasa esto pasa a las 9 de la noche 9 y media perdón de la noche también es el himno de la alegría y pues bueno es y si si reúne si reúne bastante gente esta reunida bastante gente aquí checando estamos aquí en las afueras del hospital 20 de noviembre del Issste aquí falleció el día de hoy Oscar Oscar Chávez aquí un médico saliendo veo mucho veo mucho fotógrafo veo mucho veo periodistas no saben ni qué preguntarle al 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 este ¿cómo se llama? a la gente ¿no? al médico que acaba de salir no saben ni qué preguntarle vamos a vamos a ponerles aprenderles también nuestra luz para apoyarlos aquí está la luz para que sepan que estamos con ellos la luz la luz Y ya está. Ahí también hay luces allá. Ya salieron un poquito más allá. No recuerdo, en este momento no recuerdo cómo se llama el multifamiliar. Pero este ha sido... Este lo han utilizado para muchas películas. Algunas de las ahorita más recientes es la de... Este... ¿Qué culpa tiene el niño? Fue muy... Fue muy famosa la... Las tomas que hicieron aquí en este multifamiliar. También este... Vean, 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 vean. Vean, 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 vean. Vean, que padre. Ahí están, se están viendo en otro edificio. Ahí vemos a los vecinos que están saliendo a los balcones. Ahí están, se están viendo en otro edificio. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está.